Vamos unidos USA. ha creado un sistema llamado Compartiendo Riqueza. Es un sistema de referencia, en el cual se les invita a que puedan lograr el estilo de vida que siempre han soñado y que puedan empezar ganando 500, 5 mil o 15 mil dólares extra al mes, lo cual estamos seguros que va a impactar la vida de cada persona que entre y que pueda referir este sistema de protección a otros. Al mismo tiempo que estamos ayudando a nuestra hermandad hispana en los Estados Unidos, estamos creando un sistema único de riqueza, el cual nos puede permitir lograr todos nuestros sueños. No importa cuál sea, el tener una casa nueva, un mejor auto o simplemente dinero extra para tener unas mejores vacaciones o qué tal un retiro temprano. Todo esto se logra gracias al sistema de Compartiendo Riqueza de Vamos Unidos USA. Este es un sistema sencillo, en el cual se trata de invitar a personas. ¿Cuántas personas? Seis personas. Al invitar a seis personas, estos van a llegar y van a tomar su membresía. Al momento que pagan su membresía, Vamos Unidos USA va a dar una bonificación. Esto le llamamos un pago de inicio rápido. Este pago es por el hecho de que estas personas se hayan inscrito. Permítame explicarle cómo funciona. En la gráfica que van a mirar a continuación, está representado usted. Usted, cuando inicia, lo único que necesita pagar es su inscripción. En este plan es el plan individual, que lo estamos tomando como un ejemplo. Cuando usted paga sus 225 dólares de inscripción, Vamos Unidos USA le va a dar un kit como el que tengo a mi lado. Con este kit, usted va a tener todas las herramientas que necesita para poder ir afuera y poder empezar este sistema de Compartiendo Riqueza. Para empezar, lo único que nosotros le pedimos es que contacte a seis personas. Seis personas que hagan lo mismo que usted, que entren al plan de Vamos Unidos USA y que cada una de ellas pague sus 225 dólares. En el momento que estas personas pagan sus 225 dólares por concepto de inscripción, la compañía les va a dar un pago que se llama pago de inicio rápido. Este pago va a ser de 101 dólares con 25 centavos por cada persona que entra. Esto indica que en total, por los seis, tendría 607 dólares con 50 centavos en el pago de inicio rápido. Esto es una comisión del 45%. Y permítame decirles algo, es una de las comisiones más altas que hay en el mercado. Al mismo tiempo, nosotros estamos utilizando un ejemplo de plan individual. Pero, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran entrando a la compañía más que individuos, familias completas? Recordemos que en el plan familiar, las personas pagan por inscripción 350 dólares. Esto indica que el pago de inicio rápido para usted sería por cada familia de 161 dólares. En total, usted tendría 966 dólares de pago de inicio rápido. En la siguiente gráfica, estamos hablando de la manera en cómo se va a duplicar el negocio. Permítame explicarles con un ejemplo muy sencillo. Todos nosotros nos gusta recomendar lugares, recomendar películas, simplemente recomendados. Por ejemplo, cuando usted ha ido a un restaurante y le gusta la comida y se lo recomienda a sus familiares y a sus amigos. Lo más seguro es que este restaurante jamás le ha pagado. Incluso muchas veces ni las gracias le ha dado porque no sabe quién fue quién refirió a esta familia. Cuando usted va a ver una buena película y también se la recomienda a una persona, lo más seguro es que Hollywood jamás le ha mandado un cheque por haber hecho esa recomendación. En el plan de Vamos Unidos USA, esto funciona de una manera distinta. Por cada recomendación que usted haga, la compañía le va a dar un pago que nosotros le llamamos pago de residual. Este pago va a ser mes con mes con mes. Una vez se escuchó que el mejor negocio es el hacer una venta, pero poder recibir dividendos de esa venta durante un tiempo prolongado. Esto es lo que es un residual. Usted recomienda a una persona y cada vez que esta persona inicie a hacer o cada vez que esta persona haga su pago mensual de membresía, usted va a tener un dinero extra que tal vez no estaba esperando por el hecho de haber hecho esa primera recomendación. En este caso, nosotros estamos viendo cómo las personas están duplicando en la gráfica. En el nivel número 1, nosotros invitamos a 6 personas. Cada una de estas 6, voy a invitar a otras 6. En el nivel número 2 ya tenemos 36. En el nivel número 3, 216 personas. Y en el nivel número 4, 1,296 personas. Cada una de estas personas va a estar pagando una mensualidad de 59 dólares por mantener activa su membresía. El residual que usted recibiría por cada una de ellas sería de 4 dólares con 43. Esto sería un total de 5,741 dólares mensuales. Mes con mes con mes. Vamos Unidos USA es la compañía que mejor paga. Es la compañía que más dinero da. Y para muestra basta un botón. En este momento, la compañía está pagando el 7.5% por concepto residual mensual. Recordemos esto. La compañía no va a pagar solo hasta el cuarto nivel. Va a pagar hasta el nivel número 6. Este ejemplo que hemos visto es en el plan individual. Ahora bien, en el plan familiar, las personas estarían pagando 150 dólares por concepto de mensualidad. Esto es por mantener activa su membresía. El residual que usted recibiría en pago sería de 11 dólares con 25 centavos. Esto sería en el nivel número 4, donde hay 1,296 personas de 14,580 dólares. Realmente una cifra muy significativa y que puede cambiar el estilo de vida de cualquier persona en los Estados Unidos. Y recordemos que la compañía, una vez más, no paga únicamente al nivel 4. Paga hasta el nivel número 6. Y dependiendo la posición, hay un bono infinito de compensación global, el cual va a ser pagado en ciertas posiciones de la compañía que en un momento les vamos a especificar. Vamos Unidos USA realmente ha pensado esto no como una manera solo de crear un sistema en el cual las personas pueden alcanzar sus metas económicas, sino también porque sabemos que a través de motivar económicamente a las personas van a poder llevar las buenas nuevas a aquellos que necesitan un sistema de protección legal. Muy bien, para que ustedes puedan entender esto, Vamos Unidos USA ha visto esto más allá que sea un simple negocio. Ha creado un sistema el cual se puede convertir en una carrera, en una carrera comercial, en donde realmente lo más importante es ayudar al prójimo. Estas son unas de las formas de ingreso que tiene la compañía. La primera forma, como vimos, es avance rápido. Es la comisión que se paga en el momento que una persona paga por su inscripción. La siguiente forma se llama residual mensual y es lo que se da por el pago mensual por mantener activas las membresías. El siguiente forma de ingreso es el bono de avance. Tenemos también residuales infinitos, bonos de diamante negro, premios especiales, promociones, etc. Los siguientes son puntos a considerar. El primero es que en Vamos Unidos USA usted no tiene que hacer la compra de un inventario. No necesita usted comprar displays, no necesita comprar productos y no hay compras de posiciones. ¿A qué me refiero con esto? Hay compañías en las que ustedes tienen que invertir X cantidad de dinero para poder llegar a cierta posición. Vamos Unidos USA no le pide que haga usted ese tipo de cosas. Tampoco le pide que ande cargando grandes displays. Tampoco usted tiene la necesidad de comprar posiciones y de invertir miles y miles de dólares. Y una vez más, regresando al inventario, usted no tiene que estar cada mes comprando un jugo, una faja, café o distintos productos. Lo único que Vamos Unidos USA pide para que una persona pueda mantenerse activa es que siga pagando su membresía y al mismo tiempo que pueda gozar del sistema de protección legal que Vamos Unidos USA le da. Vamos Unidos USA ha pensado no solo en desarrollar un negocio, sino también en crear una carrera comercial para aquellas personas que quieren superarse. Durante todo este trayecto, jamás usted va a estar solo. Vamos Unidos USA tiene gente profesional que le va a ayudar y le va a llevar de la mano a desarrollar su liderazgo. Cuenta con todas las herramientas necesarias, entrenamientos, juntas, etc. Le va a dar todo lo que necesita para que desarrolle y puede usted crecer en la familia de Vamos Unidos. Vamos Unidos también ha creado posiciones, posiciones de liderazgo, las cuales van aumentando el nivel de liderazgo de cada individuo y le va ayudando a crear mayores entradas o tipos de ganancia conforme va avanzando en la escalera comercial de Vamos Unidos USA. La primera posición que tenemos se llama asociado. El asociado es la persona que ha comprado su kit y está lista para empezar a trabajar. La segunda posición se llama cristal y cuando una persona llega a la posición de cristal recibe un bono de avance de 50 dólares. Estos bonos de avance son independientes de pago de comisiones y de pago de residual. La tercera posición es topacio con un bono de avance de 100 dólares. Cuarta posición rubí con un bono de avance de 300 dólares. Quinta posición esmeralda con un bono de avance de 600 dólares. La sexta zafiro con 1.200 dólares de bono de avance. Y hasta aquí todas las personas han estado recibiendo residual al sexto nivel. Pero en la séptima posición, que es la posición de diamante, el bono de avance ya es de 2.500 dólares. Recibe su bonificación de residual a 6 niveles y además un 2% de bono infinito de compensación global. Esto indica que no importa cuántas personas haya hacia abajo en la organización, la persona se debe dar un 2% del séptimo nivel en adelante hasta el infinito. La octava posición es el club diamante negro. Esta es una posición única en la compañía. Cuando se llegue a esta posición, el bono de avance es de 5.000 dólares. Se recibe el residual a 6 niveles y el bono infinito de compensación global del 2%. Esto es del séptimo nivel hacia el infinito. Pero no queda ahí. Al ser una posición única en la compañía, Vamos Unidos USA da el 3% de las utilidades netas del multinivel distribuidas entre los diamantes negros que existan. Vamos Unidos está haciendo algo que ninguna otra compañía ofrece. El 3% de las utilidades netas del multinivel es uno de los bonos más importantes que existe y sabemos que va a ser un bono bastante jugoso económicamente hablando. Y esto es únicamente para aquellas personas que han llegado al club diamante negro. Como lo pueden ver, hay 8 posiciones. Cada una de estas posiciones es especial. Y cada una de estas posiciones está hecha para que la persona vaya ganando cada vez más, vaya creciendo en su liderazgo y vaya ayudando a un grupo mayor de personas a que pueda también ayudar a otros a hacerlo. Vamos Unidos USA es una compañía única. Ninguna compañía puede ofrecer la protección, la calidad, la confianza que Vamos Unidos está poniendo en sus servicios. Al ser servicios únicos, al alcance de la mano de cualquier persona que los necesite, también está ayudando a que puedan crear un sistema único de ingresos. Todo por el hecho de recomendar los servicios de Vamos Unidos USA. Le invitamos a que se haga parte de esta familia y que juntos podamos hacer la diferencia en este país. Únase a la familia de Vamos Unidos. Les habla Juan José Gutiérrez. No tengan miedo. Unámonos. Estamos aquí para representarles y defender sus derechos como trabajadores inmigrantes. Gracias. 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 Gracias.